Lo primero es que yo monto bicicleta martes, jueves, sábado y domingo. Es el hobby mío, por salud y para botar el estrés de la atención del trabajo. En el día de hoy, en la ruta que estábamos haciendo, cerca del aeropuerto de Cibao, bajando la carretera a la Chiva, como le dicen, a mano izquierda uno dobla y coge la carretera Borojol, que es donde uno sale al cruce de Canca a la Reina, de Leche para Moca y a la izquierda para Licea. Pero nosotros seguimos directo y doblamos por el fondo para salir a San Vito, Moca. Ahí en esa carretera un motor con dos personas nos rebasa y viene de frente hacia nosotros y se para. Ahora, nosotros reducimos la velocidad. ¿Qué sucede? Que se paran cuando estamos a 30 metros de distancia. Yo veo que el de atrás se demonta con un revólver, pero nunca apuntándonos a nosotros. Si no es revólver hacia abajo, será para intimidarnos, para que uno lo viera que estaba de mal. Ahora, nosotros nos frenamos, éramos tres, yo iba en el medio y le digo a esa persona que viene para arriba de nosotros con el revólver, cuidado con lo que va a hacer, llévate todo lo que tú quieras, pero mucho cuidado con lo que tú piensas hacer. Coge todo lo que tú quieras. Ahí, al que está al lado, del lado derecho mío, que es Manuel Cepín, el Jesse, que usamos lo que montamos bicicleta, tiene los bolsillos atrás, parece que es lo que atranca en el ciclista. De una vez buscaron el celular, se lo quitaron, a mí me chequearon, yo monté con un CIPA con 500 pesos y pico y una copia de la cédula con una copia del seguro médico por cualquier imprevisto, platificado. Ellos no se dieron cuenta, a mí no me quitaron nada, se habían llevado los 500 pesos esos que cagaban. Yo no monto con celular por eso. Y al compañero Eduardo Rodríguez, el chatico, que es miembro de la Selección Nacional del Ciclismo, él tenía un teléfono, un piperito, como le dicen, se lo devolvieron y le dijeron que si tenía dinero. Y él le dijo, sí, sí, 150, páselo, se lo dio. Entonces ahí el tipo que nos revisó, porque el motor se quedó fijo, se quedó fijo, yo le dije, él no dijo a nosotros, mejor dicho, es que la gente se pone bruta y no colaboran con muchas veces. Y yo digo, así mismo es, pasen buen día y vayan, se fueron y nosotros nos fuimos. Gracias a Dios, no pasó nada, porque lo material se consigue. Lo ideal y el consejo que le doy a todo el mundo, porque eso yo lo tengo años, con mis hijos, diciéndoles a mi esposa, que no me discutan con a mí y cualquier persona que lo atraque en la calle, que le den todo lo que pidan, en el carro, todo, que eso se recupera tarde o temprano, pero la vida no se recupera. Lo que hay que hacer un llamado a toda la sociedad, porque eso es un problema, la delincuencia, interfactorial, son muchos factores que intervienen. Creo que el empresariado debe invertir más en el deporte, que es una forma de alejar a la delincuencia, porque todos queremos dejárselo al gobierno central, aunque la seguridad pública es del gobierno central, pero también debe haber más orientación, más educación en el hogar, que eso se ha pedido por el empleo, con los hijos no se comporta, pero hay un trabajo grande que hacer en ese sentido.